Cuidado, mucho cuidado Cuidado, mucho cuidado Colgando en tus manos Te envío poemas de mi pulpo y letras Te envío canciones de cuatro paredes Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, mucho cuidado Cuidado, mucho cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, mucho cuidado Cuidado, mucho cuidado Cuidado, mucho cuidado